¡Muy buenas tardes, chavales y caramelo! Y estamos en Reimsic ¡Amigos! Hoy vamos a jugar con el Elite de Fenrir Salió justamente ayer por la noche durante la presentación de la nueva temporada llamada New Blood Así que, amigos, por cierto, desastroso en los vídeos, todos los vídeos de ayer, todo ¡Qué barbaridad! ¡Qué decepción! ¡Qué desilusión! ¡Qué asquerosidad! Pero bueno, no pasa nada. Amigos, vamos a por el Elite de Fenrir porque la vida es dura Vale, cuesta 1.620 créditos, intuyo que serían 1.800, pero con la rebaja pues se queda 1.620 Vamos a comprarlo, confirmar compre y esperemos que no esté bugueado Vale, me cago en... Necesito bugueado Vale, pues me voy a cagar en todo. Otra vez igual, dos Elite seguidos iguales, tío Vale, me ha cobrado pero no me lo ha puesto Vale, pues yo pensaba que esto lo iban a solucionar, pero pues no, la verdad Efectivamente, nada, me lo ha cobrado pero nada Pues nada, a esperar no sé cuántas horas para esto Encima, ¡Qué barbaridad! Vale, gente, para vosotras habrán sido literalmente segundos de manera instantánea Pero habrán sido unas 6 horitas, ¿vale? Porque estoy grabando esto por la tarde, estaba grabando lo otro por la mañana Así que, la vida. Tenemos justamente por aquí el Elite de Fenrir Tengo que decir que está todo en Ultra, todo en... No puede estar de mejores gráficos, ¿vale? Vamos a ver por aquí cómo tenemos... Bueno, esta es justamente la nueva, ¿vale? La que te dan, la otra es de color, si lo vemos por aquí, veis Esta es con esos tonos lilas y esta es en negro, ¿vale? Está bien, tengo que decir que me gusta así en oscurito, la verdad, así en negro La verdad, está bien, está guay Vale, también tenemos por aquí el arma que se llama Onia... No sé qué o algo así Vale, lo tenemos justamente por aquí, este es el arma Se llama... ¿Cómo se llama el arma? Oneirofobia No sé qué es Oneirofobia, sé que me puede decir en los comentarios Perfecto, ¿vale? Y este es el... El emuleto como tal Bueno, la verdad es que está mejor hecho Los pelos en el chibi que en el personaje en sí ¡Ja! ¡Detallitos! Vale, y la playlist también la tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, pues también, la verdad No voy a cambiar las armas en los otros dos Porque siempre me gusta tener algo de su temporada Y esto es de su temporada, así que lo quedaré así Así que, amigos, vamos a probar el Elite en partida Para que podamos ver la animación ¡Amigos! Como no me apetece absolutamente nada Jugar una partida, me he venido aquí al modo arcade ¿Vale? Que literalmente no lo juego desde... O que estoy fuera tú No lo juego desde que me te lo metí, no vaya Vale, uno por aquí Lo malo es que aquí no tenemos la habilidad Pero bueno, vamos a estar todo el rato constantemente disparando Más o menos, la verdad Si, ¿no? Vale, esto es decir Yo no creo que sea demasiado bueno que esté todo el rato hablando Más que nada porque si no, no voy a escuchar a la gente ¿Vale? Pero bueno Lo dicho es que no me apetecía nada Jugar una partida tanto tiempo y tal Más que nada porque Hostias, escritamente Acabo de comer y no me apetecía La verdad Vale, estamos La vez que me cae detrás, estamos para atacar, la verdad Aquí arriba Vale, la ha hecho bien el tío Vale, está cogiendo ese tío esa posición Vale, vamos a hacer nosotros lo mismo Vamos a campear en la posición, la verdad Eh... Vale, no sé si... Vale, te voy a decir No sé si... No sé qué va a hacer Ah, sí Si quedamos primero nos va a enseñar la animación Ah, pues ha graciado el tío Vale Hostias, qué día llevo, gente Ay, Dios Tiene expulsado la sesión He vuelto a entrar y me pone expulsado la sesión Madre mía Lo he dicho Vamos a estar jugando aquí un poquito Vamos a ir... Eh... Pues la verdad es que no lo sé No lo sé No lo sé No sé por qué ahora se crasha el juego Quiero entrar y me dice eso Dios mío Entre esto Y ayer que los vídeos fueron una maldita mierda La verdad es que me da muchas ganas De seguir creando contenido para resalir, te lo prometo Vale, después de otro ratito buscando Eh... Bueno, sí, buscando Porque ha tardado un cojón y medio Vamos a salir Mapita de Favela Todos contra todos Espero que cuando... Bueno, en caso de que llegue a la final y gane Bueno, que llegue a la final Me refiero que quede primero Eh... Espero que salga animación Si no, bueno, la mostraré En el menú Con todo eso ¿Vale? Creo que voy a cambiar una zona Personalmente Porque soy mucho de Que los útil de ir Por todos lados Corrientes y tal Y esto aquí no funciona La verdad Porque aquí la gente está Más que todo el rato Yendo despacito No merece la pena A ver si se va a caer de ti Vale, ese hay que disparar de primeras Que se ha caído de otro lado Me parece Vale Finalmente hay que coger una esquina Y que mantenerla A mí no este mapa es pequeñito ¿Sabes? Aquí no se corre El que corra es mil eurista Ahí va Vale El que corra es mil eurista Como diré ya dos A ver Bueno, si me hace eso Si me campea el puto spawn Vale No, no Está muy bien Me voy a convertir en el jodandísimo Mira, mira No No, si está arriba o abajo Voy a campearme esta esquina La verdad Se acabó ese buen anda Hostia Pero si no ha aparecido ¿Qué es esto? Otra puto spawn ¿Ya habéis visto algo? Literalmente Como no se ha visto Absolutamente nada Vale 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 Vale, damos segundos Lo malo es esa puta escalera Vale, hay que matar al Green Reaper ese Lo malo es no encontrar a nadie No, cagado No, cagado No viene de aquí Vale No falta Vale, viene Vamos Vamos Se ha tirado la porquilla Ahora viene No me da nada ese ¿Cómo se va ese? Pérecus Has fallado todas las balas Cabronazo Ahí va primero ese Vale, vale Vale Perdona por el tema del gameplay Que no comete La verdad Lo siento mucho Es que literalmente Si hablo No escucho Y si no escucho No gano Y si no gano Voy a tener que dejar Hacer otra puta partida Tengo un momento de ganar Me cagaba vivo Uno de vida Vale, se va a morir ahora Se supone No, se va a quedar Se está cantando Ay, que me cago bien Todo por mirar La vaina esta Y lo malo Bueno Qué pena Por mirar el marcador Los cojones Hay que dar primero ¿Cómo vamos? Tercero Vale ¿Cómo vamos? Segundo Me llevo una kill ¡Vamos, venga, vamos! No lo mato Me estaba yaciendo Frick a la derecha, tío Porque tenía una aquí Mira, otra va Va por allá Joder, chacho Me cagaba vivo No, pues si esto Lo hacen ellos Saltan todos tranquilamente Luego yo Nada Campeón si quiere respawn, tío Qué barbaridad A ver, en este caso A esto no es campeón Ahí ya se me la suerte De mi parte Ah, esa era la mía Coño, esa era para el problema Vale, me lleva dos El Kring Ripper este Bueno, vamos a quedar en cabeza Joder, estaba haciendo flip Ha tardado, o sea Ha tardado más en morir De lo que esperaba O sea, de lo que pensaba La verdad No tengo bien Más evitada la arma No está Corre, corre, corre Mierda Va, qué pena Eh, se nos complica El Kring Ripper este Letal, letal Me gusta Vale Fuera, fija Ah, detrás No se escucha el salto A ver, yo el primero El salto Lo escucho adelante ¿Quién es esa rata? ¿Quién es el Peracus? ¿Es el Mago? Lo malo que le he sido Jalandísimas, vergas Vámole, vámole Faltan dos minutos Tengo que ir para allá Con muy poca vida, tío Vamos aquí, corre Sacan los gilipollas Vale Muy mal Ah, bueno Tengo una vida Solo, tío No había vida No, tío Vale ¿Me ha visto? No me ha visto Vale Vamos, vámonos Ay, qué fallado Esa era la mía Esa era la mía Era la mía Era la mía No, era la mía Era la mía Era la mía Gente, era la mía Ay, no puedo escribir GG, GG Esa verdad GG Ay, ha sido igualmente Gente, me he divertido Me he divertido al principio O sea, me he divertido Perdón, al final Al principio estaba un poco ahí Y tal Pero bueno Me ha gustado, me ha gustado Era la mía Ha sido de Saki, tío No recordaba que era A 30 muertes La verdad Igualmente Vamos a ir a ver Obviamente La animación Vale Después de aquí un ratito Echando aquí unas partiditas Pipis, fast, fast De hecho, no me apetece jugar Porque, hostias Tendré que estar esperando 5 o 6 horas Para Para que Y que 2 por 3 Metiéndome a esto A ver si me lo daba Pues un poco Absurdo, la verdad Pero bueno Vamos a ver esta animación Disfrutemos Oh, qué guapo, ¿no? Ah, y tengo que decir que ya lo he visto hace tiempo No me acordaba Uh, qué guapo Voy a ponerla de nuevo, mira Ah, está guapísima, tío Ah, está brutal Gente, sin más Un placer Like arriba Si os da la gana Y si no, pues no lo dais No me sigáis este vídeo Para más, si me favore Adiós Está guapa ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te de la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo